Música Veterano Llegaron a la casa de, como se dice, yo Pepe Meretriz Si, exacto Meretriz Las chicas malas y la señora le dijo Ñera, ¿cuántos son ustedes? Somos tres Yo, nada más tengo dos muñecas Dos niñas Y que entonces, no somos trece Pero yo tengo ahí una muñeca inflable Y dice, bueno, el amigo de nosotros Que está borracho, se nos da cuenta Tirarle la muñeca inflable Al más borracho se la tiraron Y al día siguiente los tres amigos hablando Y como te juegues con la morena esa Dice, qué espectáculo Más unos cuadros, tal O sea, mejor dicho, pues dos Dos Y a ti como te juegues con la otra Con la pelirroja esa Espectáculo de mujer Y le dijeron a la muñeca Ahí como te juegues Me tiraron una grúa Porque apenas le mordí el feno Salió volando por la ventana Salió disparado por la ventana Bueno, señoras y señores Saben que ahora que están hablando De que Ruy va para la China Esto me lo contó Álvaro Ariza Un empresario importante de aquí Iba para la China Estudiando el mercado chino A ver si importaba productos de allá Y no sé qué cosa y tal Pero el hombre tiene fama de ser Durango, Quinto Y entonces Digo Álvaro Ya averigüé Cuánto vale un arroz chino Allá en Pekín Vale 35 dólares Eso es muy caro Ya mandé a encargar aquí En el rastro de chino Y ahí me lo llevo para allá Oye, y a propósito de anécdotas Hombre, hoy surgió una vaina muy simpatia Porque nosotros tenemos un compañero de trabajo Que se llama Daniel Santos Sí, claro Sí Y un policía lo paró Policía de esos veteranos Que tiene así pinta de burriquete Le quitó la cédula Le quitó Le dice Dame tu cédula Apele ¿Cómo es la vaina? Ahí tienes tú la vaina Marco lo menos Veníamos Yo venía ahí Ajá, tú venías en la vaina Entonces el policía nos dijo Papel de los dos Daniel Santos sacó la cédula Del policía veterano Le digo ¿Tú eres Daniel Santos? Digo, sí, porque El policía sacó la mechera Prende Tranquilo, pelado Te doy licencia para que prenda Es más Aquí tengo una chicharra No me has visto Porque él se trataba Del jefe, marido Dicen que con ese nombre Hay licencia para jugar No entiendo por qué Esa carcajada Es una falta de respeto Me hace el boli Me pasa el reporte Por escrito Señor Torres Nombre del policía Oiga Oiga, viejo mayor Estamos hablando De policía venezuela Mira, no hemos terminado Un pendejota Un pendejota Bueno, esa clase toda En la institución No existen esa clase de personajes Usted sabe Que la policía colombiana Es lo más serio Que tenemos Contaba a Álvaro Arisa Que cuando él era promotor De Sonoluz Les encomendaron a él Y a Beto Estrada Que eran los dos trabajadores De Sonoluz aquí Que promocionaran Varios artistas Que tenían en ese entonces Pero Álvaro se encontró Con un amigo Allí En una tienda Y dejó el maletín Empezó a meter Y después aguardiente Y nada de promoción Beto hizo su trabajo Pero no cumplieron la cuota Y fue donde Donde el gerente aquí Oye, don Álvaro Es que Álvaro No me acompañó Se quedó tomando Y yo Él creía que iban a votar Álvaro Tráiganme ese Álvaro acá Y cuando entró Álvaro Álvaro, ¿qué fue lo que tomó? Cervezo y aguardiente Ay, don Álvaro Le he dicho Que no tome aguardiente Lo suyo y lo mío Es el whisky Vamos para el chicote No, pero Llave de Álvaro Yo no sé cómo se maneja eso ahora Pero había otra excusa Que era importante Uno siempre tenía un amigo Que fuera ¿Cómo se llama eso? Inspector En el permanente este En el sur En el norte En fin Uno siempre tenía ese amigo Entonces uno salía el sábado En la noche Se presentaba el lunes En la mañana Mira, ves Preso ahí en el permanente norte Por una pelea de cantines En una vaina de Y ahora con el fa Ahora tú puedes mandar por el celular Y te pones así enrejado Preso Y tú mandas Y pero Ojo, ojo, ojo Porque ya las mujeres No se tragan esa carreta Incomunicado Hay una mujer Un amigo mío le pasó Le dijeron Aquí se hacen maldades Con usted Sábado, domingo, lunes Contigo o sin tigo Y no está aquí Listo Está listo Es que ya no es como antes Que las mujeres te tragaban No, y te recibían Y te hacían el bistec Y el caldito Y todo Dependiendo desde luego Del camión que tú metieras Pero ahora no hay camión Todo se sabe Ahora es muy difícil Músico amigo nuestro Hace poco le ocurrió Se fue para allá Para la estación Con una amiga Y estaba ahí de chévere Ahí gozándose la vaina Pero Una amiga De la esposa Lo vio por ahí Y le mandó el mensaje A la esposa Tú Mario La esposa lo llamaba Váyame ¿Dónde tú estás? Hombre estoy acá Con los amigos Acá En el 84 Con no sé qué cosa Que estamos arreglando Un negocio Un baile Que vamos a hacer Pero dime ¿Dónde tú estás? Ya no te dije Que en el 84 La esposa Real compañía para 8 Y desde ahí Cerquita De donde él estaba Lo llamó Y él veía Y él veía el teléfono Que en ella Y le colgaba Bien Oye Esa aquí Es una dura De pronto La mujer se dio la vuelta Y se le puso de frente El tipo Se puso Blanco Diarrea enseguida Bueno pero Pero Eso fue bravo Eso siempre ha existido Eso siempre ha existido Porque es que Anteriormente Pues no había el celular Ni había el whatsapp Ni nada de eso Pero estaban los teléfonos públicos Y una vez Estaban dos amigos míos En los cámbulos Cada uno con una dama Esperando un domingo De carnaval en la tarde Un huevo El baile de Sierda Mayer Era por ahí cerquita Entonces Alentando motores Otro amigo Llegaba ahí En ese momento Y lo llamaron Es que loco Tómate una fría El tipo llegó Y se sentó Y se tomó la fría Y se tomó la otra Y de pronto Se presenta La mujer del tipo Nosotros dos Estaban emparejados Y le dice La mujer Y donde está La perra tuya Oye porque Tenía que presumir Que tenía que andar Con una perra Bueno fíjate Una mujer Inteligentemente Acabó con esa vaina Un amigo mío Un locutor famoso Aquí Siempre se perdía Se iba el viernes Y aparecía El miércoles En Isa Y se confesaba Con el padre De ahí De San Clemente En el barrio Y la mujer Le dijo Padre Yo creo que La última esperanza Yo te voy a dar Este man El último chance Haga algo Para ver Si no me separo De él Porque mierda Esta si no me la guardo Sálvelo usted Y entonces el cura Le dijo Tú quieres Que yo Arregle eso A que se Le acabe A este man Esas voladas De viernes A miércoles De ceniza Cuando llegó El man A confesarse El cura Le dijo El man Le dijo Padre Le levanté Una negra Y él Está padre Con esa mujer Hice Estilo aguas limpias Estilo aguas limpias No Y esa negra Era una gandía No 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 Me quería tragar Y no sé qué Y tú sabes Y le dice El padre Al amigo Me dice No te preocupes Porque eso Que me estás contando Es un pecado Venía al frente A lo que tu mujer hizo Aquí vino A confesarse ¿Cómo? Se le acabó La escapada Viste Entonces Acabó Sin sangre Sin sangre Eso fue así Del mismo remedio Sin sangre Sin sangre